¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más. Nos saluda su amigo David Agnes. En el video pasado hablamos de qué hacer si nuestro ex nos invita a pasar la Navidad juntos o el Año Nuevo y también qué hacer si nuestro ex nos pide que compremos los regalos de Navidad y todo eso. Así es que si no lo has checado, puedes pasar a verlo. Fue el video anterior, ¿vale? También te quiero invitar a que me mandes solicitud de amistad por Facebook, que me sigas en Instagram. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo transmisiones en vivo a través de estos dos medios. Así que es importante que me agregues para que de esa manera podamos apoyarte más. Vamos a empezar a hacer ya transmisiones más seguidas, pero las vamos a empezar a hacer también por Instagram, por Facebook. Principalmente en esta ocasión lo que quiero hacer es una reflexión importante. Quiero decirte que yo entiendo perfectamente que la Navidad va a ser muy difícil, especialmente si hace poco terminaste la relación. Que te la vas a pasar muy mal, que te vas a sentir muy triste. Y es aquí donde yo quiero hacerte la invitación a que en estos días te prepares para lo que se viene. Porque vienen momentos emocionales muy fuertes que te van a dejar descontrolado y que puedes cometer errores. Lo que tú tienes que hacer aquí es un plan para que en estos días estés súper ocupadísimo. Regálate con tus amigos, regálate con tu familia, visita al familiar más lejano que tengas, vete de vacaciones si es necesario. El estar mal nosotros lo decidimos. Si nosotros vamos a lograr algo en la vida es porque nosotros tomamos esa decisión. Si fracasamos es porque nosotros también lo decidimos. Y si le vas a dar importancia a una fecha como la Navidad y el Año Nuevo es porque tú lo decides. Para mí las fechas son solamente eso, fechas. La relevancia se la damos nosotros. Y por eso quiero enviarte este audio especial porque quiero que sepas que el hecho de que en este momento estés atravesando una situación difícil o hayas afrontado la pérdida de tus seres amados, no quiere decir que toda la vida vas a estar así. Es solo un momento. Te pido que seas fuerte, te pido que seas valiente, que encares esto con el nivel de inteligencia que se requiere y que no te desmorones o no te desmoralices por todo esto. Yo creo en ti, creo en tu capacidad. Sé que puedes afrontar esto. Esto solamente es un bache en todo este camino que se llama vida y te aseguro que vas a salir adelante de toda esta situación. Reitero, mantente ocupado en estos días a full como nunca en tu vida. Vete al gimnasio, visita familiares, date un viaje, cómprate ropa nueva, invierte en ti. No es necesario que gastes miles de pesos o miles de dólares para poder sentirte bien, ¿vale? Entonces necesito que esos días especialmente se desocupado. Aguas con las bebidas alcohólicas, celebrar no necesariamente tiene que estar vinculado con quedar alcoholizado a full. Simplemente, especialmente porque nosotros cuando estamos alcoholizados cometemos errores. Cometemos errores, solemos llamar al ex, llamar a la familia y empezamos a hacer un montón de estupidez. Entonces no lo hagan chicos, traten de mantener la calma en estos días y aférrense a lo que tienen. Te aseguro que tienes familiares, te aseguro que tienes primos, primas, tíos, tu mamá, tu papá, quien sea, hermanos. Acérquense a ellos, aférrense a esta gente que de verdad los quiere o a los amigos si no tienes familia. Pero mantente ocupado, mantente fuerte, sé valiente en esos momentos que son muy, muy complicados. Aplica tu estrategia, es ahora cuando debes de aplicarla con mayor intensidad, con más fuerza, sabiendo que es en este momento cuando se te pone a prueba, ¿no? Es aquí en estas fechas cuando tu ex te va a poner a prueba y tú tienes que ser muy inteligente y no caer en sus juegos, ¿vale? Muy bien. Te quiero comentar, quiero primero que nada invitarte a que formes parte de mi asesoramiento personalizado, mi coach de 10 semanas de asesoramiento personalizado, donde vas a trabajar a diario conmigo todos los días a través de audios, llamadas, mensajes y mis grupos. Mi grupo de WhatsApp es increíble, hay gente extremadamente preparada, gente que siempre se está apoyando. Es un grupo súper sano y te invito a que formes parte de él y también recibirás audios y videos y muchísima información diaria, ¿vale? De eso estoy seguro que van a dar constancia los miembros de mi coach que seguramente van a comentar aquí. ¿Por qué? Porque la gente cuando ve que estás interesado realmente en ayudarlos o en apoyarlos, lo agradece. Entonces yo quiero trabajar contigo, quiero darme la oportunidad de trabajar en tu caso. También no te olvides que tenemos la estrategia en los videos, 10 videos donde comento toda mi estrategia. Si quieres recibir también esos audios, por favor, esos videos, comunícate en la parte de abajo, vamos a dejar la información. Y bien, también quiero tomarme el tiempo para agradecerte, agradecerte por ver este video, agradecerte por formar parte del canal. Créanme que estoy demasiado feliz de todo lo que hemos logrado a través de este tiempo, todo este proceso, el crecimiento que se ha ido dando. Ustedes mismos me lo han comentado, tanto en suscriptores, en los videos, en todo el proceso de aprendizaje que tanto ustedes como yo hemos obtenido. Y quiero agradecerle primero que nada a Dios por la oportunidad de hacer este trabajo que me encanta. Me encanta escuchar los casos, ayudarlos, darles un buen consejo. Y también quiero agradecerles a ustedes que están mirándome, que están detrás de la pantalla, por seguir este canal, por darle like, por sus buenos comentarios, por sus palabras de ánimo. Hay gente que simplemente me manda un mensaje para decirme gracias y de todo corazón, no saben, me emociono mucho cuando me agradecen, cuando me dicen gracias a tus videos, logré salir adelante o superé esta situación. Y me emociono demasiado porque eso es tan bello, recibir esa clase de mensajes. Es por lo que yo estoy aquí, por eso estoy haciendo este trabajo. Y quiero decirte que sin ti esto no sería posible. Así es que, chicos, este canal es de ustedes. Aquellas personas que se han comunicado conmigo, que se han comunicado conmigo y me mandan toda su historia, quiero disculparme con ustedes por no poder contestarles, pero me es imposible. En ocasiones recibo a veces hasta 50 mensajes con historias de personas diarios. Imagínate recibir y aparte tener que atender a los miembros del coach y contestar las consultas y también tener que vivir, tener que atender a mi familia. Es muy complicado, es muy complicado. Entonces, si no te he podido contestar o no te contesté, no es porque no me importe. Simplemente el tiempo no me da. Necesitaría 10 David Agnes para poder contestarle a todas las personas que se comunican conmigo. Yo sé que no todos tienen los recursos económicos para poder pagar una consulta o poder estar en el coach personalizado y recibir mi ayuda directa. Lo entiendo. Lo que deben de hacer, chicos, es agregarme al Instagram, a Facebook, donde voy a hacer transmisiones en vivo. También estar pendiente de las transmisiones en vivo en el canal, que ya las vamos a empezar a hacer. Y aquellos que de verdad quieran, estén interesados en poder consultar su caso, chicos, estén comprometidos con su situación. Entiendan que es una inversión, pero es una inversión que vale la pena, porque te voy a ayudar a resolver todas esas preguntas y dudas que tienes en la cabeza y te voy a dar la mejor estrategia que te pueda dar para poder recuperar a tu ex. Además de eso, te vas a estar ganando un amigo. Y de verdad que pueden preguntar con los miembros de mi coach. Se ha creado una hermandad con los que tuve la oportunidad de conocer en Chile. Quiero agradecerle a todos los chicos de Chile que fueron extremadamente amables. A los miembros de mi coach de Argentina, que también muy amablemente me recibieron y estuvieron conmigo. Y a la gente de la Ciudad de México, así como también la gente de Colombia, de Perú, de todos lados que me están siguiendo, que me están apoyando, muchísimas gracias. Este video es simplemente para agradecerte, para decirte ánimo. Yo sé que esto es difícil, pero estoy seguro que vas a salir adelante. Y también para comentarte que si deseas consultar, entiendas que la consulta tiene un costo, que me es imposible poder hacer consultas a todos los que me llegan. Así que yo estoy en la mejor disposición de atenderte con la seriedad que se merece tu caso y de brindarte mi mejor asesoramiento. No soy perfecto, pero te aseguro que voy a dar mi mejor consejo y te voy a asesorar de la mejor forma. Muy bien chicos, les mando un fuerte abrazo. Les deseo lo mejor en estos días. Que se la pasen genial. Pasársela genial no depende de tener un novio, una novia, un esposo, una esposa. Pasársela genial depende de nosotros, de ti como persona. Tú eres el que va a decidir si este año o fin de año va a ser el peor de tu vida o el mejor, único y diferente. ¿Vale? Muy bien, les mando un fuerte y caluroso abrazo. Les deseo lo mejor y estamos a sus órdenes. Hasta luego. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.